...que permite combinar varias posibilidades. El hombre se ha valido de diferentes materiales para realizar imágenes únicas y copias con procedimientos manuales o con diversas técnicas que permiten multiplicar información escrita y difundir palabras e imágenes. La técnica del video aplicada al campo del arte nace en un momento histórico preciso, la década de los 60. Es la era de la conquista del espacio, una época de importantes transformaciones sociales y políticas y un periodo en la que la cultura de la imagen está dominada por la televisión. La pintura y la música, la literatura y el teatro, la escultura y la danza, el cine y la televisión son las fronteras naturales de ese material artístico que es el video de creación. Es combinar todos esos elementos de un modo distinto para mostrar otra forma de mirar, para construir una propuesta diferente de imágenes con ritmo, libertad y comunicación propia. El video arte o video experimental en un principio designó a la nueva sensibilidad juvenil y a sus relaciones sociales y culturales. Se convirtió en el vehículo de la llamada cultura underground y en un medio alternativo de información. Es así que las primeras manifestaciones de esta propuesta fueron realizadas por artistas fuera de lo común. Músicos que adornaban sus instrumentos con materiales exóticos, que extraían sonidos de objetos poco sonoros. Artistas creadores de imágenes inusuales, que se vanían de figuras grotescas y desagradables para conformar propuestas diferentes. En la actualidad, el video es un medio importante porque ha logrado consolidarse como una alternativa de creación a nivel de imagen. Es una nueva forma artística que altera la manera tradicional de mirar el mundo. Un trabajo que ocupa el espacio tridimensional frente a la imagen de dos dimensiones que maneja la televisión. Es un medio importante que forma parte del aquí y de la ahora. Uno de los primeros realizadores del video artístico fue el coreano Nan Joon Paik, músico y diplomado en historia del arte. Él, como todos los pioneros en esta técnica, tuvieron una formación artística, factor decisivo en el lenguaje y estética propios del video experimental. Fue Paik el primero en considerar la pantalla de televisión como un lienzo sobre el cual puede pintarse con luz. Fue también quien se inspiró en la técnica del collage como simultaneidad de tiempos y de puntos de vista. Muy pronto se pone de manifiesto que en el video es posible organizar la imagen de forma similar a la pintura. Esa imagen no responde a un modelo determinado. Es libre. El lenguaje de la palabra y el lenguaje visual se encuentran de nuevo en el video artístico. La imagen y la palabra aparecen juntas en el mismo soporte, como en las primeras manifestaciones del lenguaje, como en los ideogramas, pictogramas o jeroglíficos. Palabras dentro de la imagen. Palabras que se transforman en imágenes e imágenes que nacen de las palabras. Después de la fotografía, el cartel, el cómic, el cine y la televisión, el video se presenta como un medio de comunicación alternativo que pasa por un rápido desarrollo. Los equipos son cada vez más pequeños, más fáciles de transportar y de manejar, con mayores calidades técnicas. La tecnología moderna favorece el trabajo propio de los elementos videográficos, las tramas y texturas de la imagen electrónica, las mezclas de colores y de imágenes, la luz y la sucesión de tiempos. En Colombia, la elaboración de video artístico tiene 15 años. Sin embargo, la técnica y la misma realización todavía se encuentran en una etapa previa al desarrollo. La utilización de equipos con tecnología avanzada es limitada, y quienes la poseen, hacen videoarte más como una satisfacción personal y artística que con fines lucrativos. En la actualidad, la realización de videos artísticos tiende a mejorar la calidad, a perfeccionar los contenidos, a crear nuevas combinaciones de imagen, música y movilidad. Se busca, con los recientes trabajos, crear sensibilidad y ubicar el arte del video en un espacio propio, para que sea visto con el detenimiento y atención que se requieren. El video artista es un hacedor integral. La calidad de su producción depende del dominio que tenga de artes como la cinematografía, la música y la plástica. Lo que realmente ha dotado al video de creación, es que se trata de un arte que se alimenta de todas las artes. ¡Gracias! ¡Gracias!